Música Las venas de nuestras ciudades están vacías, sus transeúntes luchando para mantenerse guardados. El cielo se libró de un manto gris que de a poco, como muchas otras cosas, nos estaba intoxicando. Hoy, las risas, los proyectos, los temores están compartimentados, guardados entre paredes, esperando. Un virus para dejarnos quietos y ver en números todas nuestras vulnerabilidades. Habíamos ignorado la injusticia, los feminicidios, la desigualdad. Ahora, las vemos en cifras que se replican a nivel mundial. Que este tiempo de reclusión no haya sido muerto ni en vano. Todavía no es tarde para dedicar un momento a la reflexión. Pensemos en nuestro futuro, sí, pero consideremos el del resto. Que nuestro primer paso fuera de nuestro aislamiento sea uno de cambio. Que la nueva norma sea empatía por la gente y por sus contextos y por tan diferentes experiencias que esta pandemia ha impuesto. Más respeto y reconocimiento a las manos de nuestro país, las que no han descansado por nuestra salud, las que siguen trabajando en la tierra para que tengamos comida, las que siguen limpiando nuestras ciudades, las que todo dan y poco reciben. Y más respeto por esta tierra. A esto llámenlo aviso, llámenlo defensa, llámenlo como quieran. Pero de aquí, a salirse del papel de dueños de casa de un planeta que se ha dejado de todo. Pero que ha demostrado que si nos quitan del panorama, todo ser vivo florece. Y sale de un aislamiento que llevamos imponiéndoles con nuestra expansión, individualismo y consumismo. Es verdad, no podemos volver a la normalidad, porque la normalidad era el problema. Y es verdad. Y existe la normalidad, porque la normalidad era el problema. Le게요 de nuestra propia vida. Y es verdad, no podemos volver a lacialidad de edición. Y es verdad, no podemos volver a laición, todo es más andillante significativa. Y es verdad, no podemos volver a la verdad, que las personas, las personas les�as que Sketchen, que estaban presentaciones importantes,